Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, le voy a leer el listado de los ex jefes de la policía, ex directores de la policía, que han elevado una protesta luego de que Pepe Vila, José Vila del Castillo, haya dicho la semana pasada que la policía nacional está lleno de lacras, o que él encontró muchas lacras. Habían tres lacras que afectaban la policía nacional. Tres grandes lacras que han afectado históricamente a la policía, y aquí un grupo de ex generales, ex directores de la policía, encabezado por Rafael Guillermo Guzmán Acosta, José Félix Hermida González, Antonio II Invertezón, José Aníbal Sanz Jiminyan, José Armando Polanco Gómez, de Ingrata Recordación, José Paulino Reyes de León, José Ramón Mota Paulino, Camilo Antonio Nacir Tejada, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, y Ney Aldrin Bautista. Ese grupo salió a darle la cara, a darle el frente. Esos pro hombres de la patria, gente seria. Pero a esos militares se le olvida. Gente buena y seria. A esos militares se le olvida. Responsables. Lo que dijo el mayor Alejandro Girón. Donde el mayor Alejandro Girón dijo. El cantante Girón. Que 300 especialismos se vendían en la policía a 150 mil pesos. Y entonces, Pepe Vila. Óyame bien, 45 millones de pesos al mes, pero eran muchísimo más de 300, dijo Girón. En la policía se vendían. Y eso es viejo. Eso no es de José Vila. Eso no lo dijo, eso no lo fue a decir José Vila, Pepe Vila, a la policía ahorita, no. Eso fue un levantamiento que hicieron. Cuando el caso. Y arrojó eso. Cuando la operación Coral comenzó a investigar el entramado del CUSED y el CETUR en República Dominicana. Que está incluida la policía. Sí, en ese caso, se destapó el caso donde dice claramente el mayor Alejandro Girón que los especialismos se vendían a 150 mil pesos a la policía. Y los traslados. Y que tenían que dar los tres primeros meses. Sí. A ellos tenían que darle los tres primeros meses. A los mandos militares que estaban ahí. Entonces, ven acá. ¿De qué es que nos estamos quejando? Están desacreditados. David. Salieron a dar las caras. Ajá, pero a lo mejor hay algunos serios ahí. A lo mejor hay algunos serios. Puede ser. Que tú ves que la cultura. Que demuestre la fortuna de dónde la tiene. La cultura existente a lo interno de la policía. Él no la pudo desbaratar porque él no tenía el poder político. Ah, pero. Porque con conocimiento de políticos de este país que se hace eso ahí adentro. Ah, no me diga. Quienes deciden los ascensos son quienes. Políticos. Con una tarjetita de un político, un diputado, un senador. Sí, David. Tú vas a la jefatura de la policía y te asciende. Y asciende a fulano. Y asciende. Pero ¿quién cobra? Te meten en el listado. Pero ¿quién es el que coge el engrase para subirlo? Pero te estoy diciendo que es un entramado que va más allá de la policía. Porque el poder político ha prostituido las instituciones en este país. Claro que lo ha podrido. Pero oye, me lo que te estoy diciendo. Cuando tú hablas del Cuset y hablas del Sestur y hablas de que había desde allí operaban unas bandas. Lo dice Alejandro Girón. Que cantó como gallo en ese caso. De que para especialismos dentro de la policía usted tenía que pagar 150 mil. Hasta para asignación de pistolas y rebordas. Y que para usted darle arma de fuego. 80 mil y 90 mil. En intendencia de la policía usted tenía que pagar. 80 y 90 mil pesos. Entonces no pueden venir los ex generales retirados, los ex jefes de la policía ahora. A decir que le presenten la prueba. Búsquense el video. En la operación Coral donde aparece el mayor Girón. Mira. De tutanando a la policía nacional diciendo que era lo que se vendía desde la policía. Quiénes cobraban y quiénes estaban vinculados a esa vaina. Entonces ahora. Está todo claro en ese caso. Pero muy claro. En el Coral. No, hasta sustentado está. Atención al grupo de ex directores de la policía que les acabo de leer. Hasta sustentado está eso ahí. Busquen en redes sociales, en YouTube. Esos videos. Momentos. De esos interrogatorios. Y cuando se esté en el juicio ya también. Hola. Habla. Y el expediente está ahí. Buenas. Dígalo. No sé cuál será su opinión. O mejor dicho, la oí la semana pasada. Pero. Pero. Yo creo que. El señor José Vila se quedó corto con el asunto de la policía. Claro que se quedó corto. Cortísimo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Pero no es que no es que Pepe Vila se quedó corto. Pepe Vila habló de las tres grandes lacras que afectaron durante años a la Policía Nacional que afectaba desde el director de la policía hasta el raso que entraba a la institución. Él no se quedó corto porque él no detalló. Dice que encontraron tres grandes lacras. Entonces nosotros estamos dando a conocer algunas cosas que entendemos debe o son de las que se sumaron a lo que Pepe Vila estuvo diciendo precisamente a los medios de comunicación. Una reforma a la Policía Nacional no es un cachúo en República Dominicana. Con ese poder intronizado. Son muy grandes las mafias. Señores, oigan lo que le estoy diciendo. Yo le estoy hablando a usted de lo que sucedió en el CUSED y el SESTUR. Que sucede en la policía. Que sucede en el ejército. En todas las instituciones. Porque es un modelo, un modelo de los altos mandos de esos cuerpos castrenses y de la policía a hacerse de dinero. Porque una gente que, oigan, le pase por el lado 300, 200 millones de pesos, sale multimillonario de esa vaina. David, aquí hay militares. Oigan, y esto lo conocen ustedes que están en su casa y nosotros que estamos aquí. Aquí hay militares en este país que tienen bienes, fincas, vehículos, que con el sueldo que ganan no lo pueden justificar. Ni en 100 años trabajando y cobrando eso lo pueden justificar. Señores, ustedes pasan por algunos destacamentos policiales y le van a dar la ración a Pepe Vila. Hay destacamentos policiales que usted pase, usted ve un sargento mayor en un vehículo que usted dice, ¿Dónde lo sacó? Con el sueldo que tiene. Nosotros presentamos a un asimilado con una URUS, que me dijeron que fue el papá que se la regaló luego. Pero hay muchos dentro de la policía que tienen esos vehículos de alta gama. Pero no solamente es eso. Cuando tú te vas a revisar a un alto mando militar de la Policía Nacional que ya salió, que se supone debe irse pensionado con cuánto, 200 mil pesos. Si tiene alguna especialidad, 250 mil pesos. Y tú te encuentras que tiene una villa o que tiene una casa en un vacacional en qué sé yo adónde. En Jarabacoa, en Constanza, en Sosúa. Coño, ven acá. ¿Qué fue lo que te dejó tu papá? ¿Cuál fue la fortuna? El malo no es vida. Señores, no, no, no. ¿Y el presidente de la República debería autorizar a impuestos internos para transparentar lo que tienen? Muchos de ellos han distraído. Lo ponen con prestanombres. Militares, petaferros. Los militares no creen en nadie. Sí, hay algunos de ellos que distraen cuando son esas grandes cantidades. Mira. Distraen, muchachos. Aquí hay militares de esos que están retirados, que firmaron en esa carta ahí. Que si impuestos internos comienzan a dar los numeritos de las propiedades que tienen y le caen atrás y le hacen un escaneo, caen presos. Mal presos. Oiganme lo que nos dice alguien que ha estado insistiendo con esta denuncia hace un ratito. Buenas tardes, grupo. Buenas tardes. Con el Darío Contreras. Mire cómo es que tenemos al Darío Contreras. No. Desde que llegue a esta hora aquí salen estas cucarachas como que sí ya sacando a uno de estas, de estas, de estas, sacando a uno de estas, de estas habitaciones para ella quedarse ya sola. La mesita que ponen al lado de la cama, eso, eso está lleno de cucarachas que nadie la usa. Es un desastre, de verdad que sí. Ese director Lujo Vinader va a tener que cambiar. Pero acaban de gastar 1.500 millones de pesos en remodelar el Darío Contreras. Y no fumigaron. Esos son más que los 250 del clúster turístico. Sí, pero eso lo tiran en una remodelación. 1.500 millones. Y los 250 millones de clústeres, ¿a dónde lo van a tirar? Pero eso está lleno de cucarachas, José. Ah, está lleno de cucarachas, eh. Vamos a ver qué nos dice. Saludos, güey. ¡Habla! Va el volumen allá. ¡Habla! ¡Habla! Oiga, comando, si a la nómina de la policía le hacen lo que tienen que hacerle, buscar tenientes que están cobrando más que generales, tenientes, con lo que ustedes están denunciando hace unos minutos, eso hay que darle una revisión a la nómina de la policía para que ustedes, para que se caigan para atrás. Pero, 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 ¿cómo así coroneles ganando más que un general? Un coronel, no, no, coroneles no, tenientes ganando más que un general. Pero, bueno, acá, ¿eh hijos de quién son? No, es hijo, es ¿dónde están? ¿Y quién los protege? Es el puesto. ¿Y cuál es el político que los protege? Oye, 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 oye. Aquí hay puesto que yo me imagino que dentro de la policía tienen que dejar un dineral. ¿Tú te imaginas un químico en un comando regional de la policía? Aquí en Santiago, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas agencias tú has visto llegando a esos lugares? Dicen que has resuelto un problema con un carro. No, ninguna. ¿Eso mandan al químico derecho y el químico resuelve? ¿Y tú te crees que eso es de gratis? No, gratis, no. Eso es un dinero sustancioso. Eso es yo por poner un ejemplo, porque parece ser que ahí se está mucha cosa. Dentro de la Policía Nacional. Ahora, que se va a limpiar ahora, o comenzó el proceso, y hay un grupo de los ex que deberían estar callados. Deberían quedarse callados. O sumarse a la iniciativa de mejorar eso ahí dentro. No, no, no. Es más fácil que se queden callados, porque hasta sumándose es un problema. Desacreditan. Sumándose restan. Restan el trabajo que se está haciendo en la policía. A la profilaxis que el gobierno, el director de la Policía Nacional, y Pepe Vila, con un grupo más, y quieren hacer. Veo un esfuerzo serio en esta oportunidad. Porque tenemos muchos años hablando de la famosa reforma de la policía. Es que no es fácil de taparla. Óyeme, que no era fácil. Voluntad política. Óyeme, aquí puede volar la cabeza de mucha gente. O sea, tú estás hablando de más de 15 ex directores de la policía, o 10 ex directores de la policía, que tienen fuerza dentro y afuera. Todavía. Y te voy a dar un dato ahorita. Me dijeron algo del 911. Bueno. Que hay generales retirados, hay ex generales, que reciben todas las informaciones de las cámaras del 911, en muchísimos sectores de la capital. Ah, ya, ya. Porque oficiales que ellos nombraron ahí, encabezan el monitoreo en la capital, en muchos sectores. No lo dije el viernes. Hola. Hola. Buenas. Oye, yo estoy llamando de Santo Domingo. Adelante. Yo quiero, porque ustedes tienen mucha actusia en sus análisis. Pero yo les voy a, simplemente, a sugerirles, que busquen los empleados que tienen aquí, cantidad de supermercados y empresas, cuánto policía hay, a quién le pagan a su policía. ¿A activos? ¿A activos? ¿A activos? ¿A generales? Maestro, y bancas de lotería, que para los que les pasa lo mismo. Y esos conocidos que cobran, y esa gente tienen preferiblemente a la policía. Ah, pero es verdad. Porque ellos no tienen empleados, porque ellos no pagan seguridad social, ni liquidan. Ni seguro médico. Nada. No le comerse, se fue. Había, ¿quién lo cobra? Y lo cobran ustedes pasando malas noches, levantándose y comiendo con el plato en la mano. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad, hermano. Y tú te crees la cantidad de hombres que aquí tenemos que hacer 20-20, trabajando y pasando cosas. Y esta gente, pero bueno, acá, ¿cómo que estamos en Israel? Mire. Ey. Dios mío. Gracias, hermano. ¿Tú sabes que yo no había visto eso? Es un policía. Las bancas de lotería, ¿cuántos militares tienen asignados? Vestidos de civil. ¿A quién le pagan esos cuatro? ¿A dónde van esos cuatro? Generales. Generales son los que cobran. Pero ¿cómo un general puede tener? Eso hay que desmantelarlo. Eso hay que desmantelarlo también. David. Pero que las direcciones de la policía que han pasado, tenían que decir, Ah, el mello. Pero el mello está en tal sitio. ¿Y quién asignó el mello a esa banca? ¿A quién le pagan ese dinero en esa banca? Porque es que aquí todo se sabe. Lo que hay que ver es ahora, ¿cuándo se va a comenzar a desmontar eso? Y las compañías de seguridad, los generales salen, cuando se retiran, salen con una compañía de seguridad constituida, millonaria, o una armería millonaria. Y está prohibida traer al país armas de fuego. La importación de municiones y armas de fuego. Y aquí te venden una pistola legal a todos los lados. Pero que las armerías son negocios legales, registrados y pagan impuestos. Entonces, ¿por dónde entran las armas? ¿Y quién la autoriza a entrar? Exactamente, pues eso está prohibido. En otro tema, Iris Guava quedó juramentada como integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el día de hoy. Cógelo ahí. La reunión del Comité Político hoy le dio la bienvenida y tomó juramento. Ahí está el presidente de ese partido, Danilo Medina, tomándole el juramento. Póngalo, señor director. Yo no sé por qué ustedes no lo quieren poner. Es que hasta a él le cayó mal esa vaina. Mírelo ahí. Doña Iris Guagua. Perdón. Guagua. Doña Iris Guava. Esa es la que está dirigiendo. Esa señora que está ahí. Ahí está, compadre. Ustedes juramente, mi compadre, que yo voy a ocupar el puesto de Julio César Valentí. Vea, mi compadre. Lo dijimos desde el primer día que era ella. Venga, mi compadre, juramente. Yo soy leal. El Comité Político del PLD realiza hoy una reunión ordinaria de ese organismo que corresponde al mes de diciembre. Ya ustedes lo saben. Iris, ¿dónde fue que tú dejaste lo disco duro? Pero a doña Miriam Germán que la mandé a buscar y la interrogue. Sí, porque debemos acabar con la especulación. Ella dijo. Fue funcionaria. Debe rendir cuentas. Esos datos están ahí en la nube. ¿En cuál nube, José? Yo no sé. Cayó un aguacero por ahí seguro. ¿En cuál nube, José? Cayó un aguacero. Porque este es el país más chulo del mundo. Sí, porque nadie la ha llamado a interrogarla. No, nadie la ha llamado. Nadie la ha sometido. Pero se sabe de los discos duros. Sí, se sabe de los discos duros. Entonces hay una falencia. Hay una debilidad. Y se sabe. En el Ministerio Público que no quieren indagar. O fueron acuerdos políticos. Y se sabe de lo que. Para no tocarla. Y se sabe de lo que se hacía en el plan social de la presidencia. Y que se sigue haciendo. Ay, que se sigue haciendo. Tengo una denuncia. Mira qué pena que no traje el video que me mandó este señor. Que se lo pedí temprano hoy. No me dio tiempo porque estaba haciendo una diligencia. De la gobernadora de Higüey. La gobernadora de Higüey. Que tiene un almacén. Con la madera y el zinc. Que le entregaron para los pobres. Y todavía. Esa mujer. Sabiendo lo que pasó con Fiona. Atención presidente. Luis Abinader. La gobernadora de la Alta Gracia. De la provincia de la Alta Gracia. Higüey. Tiene un almacén. De zinc. Y de madera. Material. Que debería estar en manos de los pobres. Con el 19 mil millones. Presupuestado y gastado por el gobierno. Debe llegarle algo a esos pobres. A la gobernadora. Que libere ese material. Que ya sabemos dónde está el almacén. Ya hay grabaciones. Ya hay video. Ya hay fotos. Entregue señor ese material. Que es uno para usted. No se lo puede coger. Debe entregarlo. Ni es para politiquería barata. El año que viene. Pero usted ve que no hay pobre en esa zona. Y ella no ha entregado la madera. ¿Cómo tocaron de los 19 mil millones que dijo el gobierno que gastó en Higüey? Bueno en Higüey no. En el país entero. En el país no. En la zona que se declararon de emergencia. Que hay que ver. La mayor afectada fue la provincia de la Alta Gracia. Exacto. Por ahí fue que arrasó. Ahí fue que arrasó. Hay que ver que tanto se han metido. Yo he visto. Pero 19 mil millones mucho. Yo he visto. Ah pero que es que aquí ya. Una locura. Aquí se le perdió respeto a los millones todavía hace rato. Coño pero. Aquí ya lo gobiernan. 19 mil millones. Ajá. Y tú te encuentras eso mucho. Gobernadora de Higüey. Entreguen. Entreguen. Ahora por qué la comunidad. Y mira perdóname. Fue un comunitario. Pero no es solamente que lo digan. Es que los comunitarios. Las juntas de vecinos. Salgan a protestar. Los líderes populares de la zona. Coño ustedes le hacían cacerolazo al PLD. Están amemados ahora. ¿Y por qué no salen ahora y hacen un cacerolazo? O cogen una hoja de siga y comienzan a darle tablazo. Para que digan que la gobernadora de la zona. No ha entregado un solo una sola hoja de siga en el lugar. Que lo quiere coger. Porque o aquí somos todos cómplices. O aquí todos somos mojigangas. Porque lamentablemente usted no puede decir a mí. Que una gobernadora. Dice que incautó. Que sé yo cuánto. Madera. Hoja de siga. Clavo. Cemento. Cemento. Varilla. Blu. Lo que sea. En un almacén. Y lo tiene guardado. Y la comunidad lo sabe. Entonces una comunidad cobarde. Cobarde e irresponsable. Cómplice. Entonces ¿dónde está la dirigencia del PRM en esa zona? No hay dirigente. O son guabinosos los que pusieron también en esos lugares. Bien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Vamos a la pausa. Volvemos. Si le falta valor. Vamos para acá que aquí sí hay. Aquí sobra. Nos compróba hace rato. Te invitamos. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro.